¡Suscríbete al canal! ...porque utiliza el apellido de la madre, cosa que no deja de poner celoso al padre, eventualmente, más conocido por su segundo apellido. Está en este momento encabezando, junto con otros dos expresidentes, el expresidente Leónel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, una gestión mediadora entre el gobierno y la oposición venezolana. Sobre ese tema estaremos conversando en los próximos minutos a través de una dinámica muy particular que tiene este espacio. Yo ya le explicaba antes de ir al aire, tenemos acá 10 preguntas previamente redactadas por este servidor, usted las desconoce, solamente conoce su número. Yo le invito a que escoja del 1 al 10 las primeras 6 y la séptima pregunta la escoge usted, amiga, amigo, que nos sintoniza a través de la página web de Telesur, telesurtv.net y las redes sociales de esta televisora. Muy bien, ya vamos adelante, pues voy a escoger la 3, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Entonces tenemos ya las 6 preguntas que hemos de formular de entrada y entre la 1, la 2, la 4 y la 5 tiene usted para escoger la séptima pregunta, amiga, amigo, no deje de participar. Nosotros hacemos una muy breve pausa y venimos enseguida con José Luis Rodríguez Zapatero. Ya vuelve 7 Preguntas con Ernesto Villegas. Todas las mañanas traemos para ti el complemento ideal para mantenerte informado. Los principales temas que son noticia en prensa, redes sociales, el tráfico, especialistas, debates y lo necesario para iniciar la jornada con todos los hierros. El desayuno con Barry Cartaya y Verónica Chacón, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Venezolana de Televisión. En igualdad de condiciones, todos y todas tenemos oportunidades. La justicia social se consolida con nuestra práctica diaria. Se alcanza con el respeto de las diferencias. La tolerancia y el reconocimiento son bases de la democracia social. Con nuestra constitución bolivariana garantizamos una sociedad justa y amante de la paz. Consolidando un estado democrático y social, de derecho y de justicia. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. Continúa 7 Preguntas con Ernesto Villegas. Bien, nuevamente bienvenido José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español. Vamos a estar hoy conversando sobre la mediación que lleva adelante junto con los expresidentes de Panamá, Martín Torrijos, y de República Dominicana, Lionel Fernández, entre gobierno y oposición venezolana en pos de un diálogo nacional. Tenemos las seis primeras preguntas escogidas por nuestro invitado. Él desconoce su contenido. A ver, suerte. Así es. Y usted, amigo, inmediatamente puede consultar el contenido de estas cuatro preguntas restantes que están en nuestra página web para seleccionar de ellas la séptima pregunta. Vamos directamente con la primera. ¿En qué medida la mediación iniciada por ustedes contribuyó a frenar la activación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela? Son cosas que tienen sus campos diferentes de actuación. Desde luego, para mí, la mejor Carta Democrática es la Carta del Diálogo. Es la carta que nosotros hemos activado. Creo que con gran respaldo de la comunidad internacional. Es un diálogo entre el gobierno y la oposición, pero es un diálogo para Venezuela, para el pueblo de Venezuela, para intentar que supere los difíciles problemas que tiene. Y me gustaría que todas las organizaciones internacionales tuvieran ese espíritu. Yo creo que el siglo XXI debe ser el espíritu de la cooperación, del apoyo, de la ayuda, en el respeto a la soberanía de cada país. Yo no hubiera venido aquí si en solo un segundo alguien pudiera pensar que vengo a hacer una injerencia. No estaría aquí. No me lo permite mi conciencia, mis convicciones. Solo estoy aquí, por supuesto, libremente, pero por afán de ayudar, primero, a una convivencia pacífica que quiere la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela. Segundo, a superar los graves problemas económicos que tiene Venezuela, como otras muchas naciones han tenido en otros momentos, incluso las más poderosas. ¿La suya, por ejemplo? La mía. Ha tenido dificultades económicas serias. Y a mí lo que siempre me gustaba ver de otras naciones, de otros líderes políticos, es decir, aquí estoy para apoyar y para ayudar. Lo primero es las necesidades de la gente. Lo segundo debe ser la política, la confrontación democrática, legítima. Pero esa debe ser la jerarquía. Y si podemos aportar una gota de agua en este océano difícil que en estos momentos es la política venezolana, pues uno se sentirá satisfecho y siempre muy agradecido al gobierno y a la oposición que nos permitan estar aquí, que nos permitan hablar, dar nuestra opinión, porque en definitiva no es nuestra patria. Y yo sé lo que representa, pues, representar a un país, sentirlo. ¿Contrasta esa posición suya con la del señor Almagro, secretario general de la OEA, que es muy beligerante, ¿no?, en la confrontación interna venezolana, toma partido abiertamente, por una parcialidad. Yo estaba en la OEA explicando lo que era el diálogo, convocando al diálogo, pidiendo ayuda al diálogo. Decir diálogo es decir paz. Decir diálogo es decir el camino a la mejor democracia posible. Eso es decir diálogo. En mi experiencia política, no sé la del señor Almagro, pero en mi experiencia política, todas las situaciones conflictivas, difíciles, muy tensas, tienen solo un camino, que es el diálogo. Si no es antes, será después. La única diferencia es que, a lo mejor, si no lo hacemos a tiempo, podemos vivir una etapa difícil, dura, de confrontación, donde el antagonismo lleve a citar las peores pasiones, donde el radicalismo acabe triunfando y contener, que es la gran tarea de la política, de la alta política, contener, escuchar, tener paciencia, reflexionar, ponerse un solo minuto en la piel del otro, que no piensa como tú, me parece que es esencial. ¿Usted se reunió hoy con la oposición venezolana? Me he reunido con la oposición, pero también me he reunido con representantes del gobierno, del partido del gobierno. ¿Qué nos puede contar de ambas, digamos, oportunidades de conversación? Pues mire, veo dos factores que son claros, ¿no? En el momento en el que estamos, que seguramente es lo que interesa. Yo creo que hay una voluntad patriótica. No puedo entender de otra manera a alguien que se dedica a la vida política, esté en la oposición, esté en el gobierno. Bueno, se siente a su pueblo, se siente lo que sucede en las calles de Venezuela, las dificultades de las familias para el abastecimiento, se siente. Responde a, yo creo que a la buena fe innata de los seres humanos, en la que yo creo firmemente. Y por tanto, de ganas de dar ese paso al diálogo. Y también, como segundo factor, hay, como es natural, por ambas partes, un proceso de reflexión política, de decir, bueno, empezamos un camino, pero ¿cuál es el horizonte final? Esta es la grandeza de un diálogo. Todos queremos tener seguridad en la vida. También cuando iniciamos una tarea, en este caso política, es decir, ¿cuál es la seguridad? Y sin embargo, sin embargo, debemos saber que la meta la iremos construyendo. Hay sectores específicamente de la oposición que le tienen aversión incluso a la palabra diálogo porque alegan haber pasado por experiencias previas de diálogo que no han conducido a la satisfacción de sus aspiraciones. El diálogo, igual que la democracia, igual que la paz, es siempre un volver a empezar. O sea, nunca hay que tener sensación de cansancio ni de arrepentimiento por el diálogo. El tiempo que estemos preparando el diálogo, haciendo el diálogo y ojalá llegando a acuerdos, será un tiempo que gana la paz y que gana la convivencia. Y le puedo asegurar que más allá del destino de este proceso de diálogo, por el que yo voy a dejar todo mi empeño personal para que salga bien, porque creo que se lo merece el pueblo de Venezuela y los valores democráticos, ese tiempo se gana ya para ver las cosas de otra manera. Todos tenemos un propio relato de nuestro pasado, de nuestra vida, del presente. Sin embargo, cuando escuchamos otras voces, siempre surge la duda. Yo espero que esa duda, que entiendo, que entiendo la oposición, por supuesto, y que el gobierno está a la espera de que la oposición resuelva las dudas, sea una duda que se resuelva racionalmente, lógicamente. Simplemente daría un consejo, no me atrevo casi a dar un consejo, ¿no? Pero en mi experiencia política he acertado cuando mis decisiones iban unidas de dos cosas. Uno, mirar a largo plazo y el interés general, a largo plazo, no lo que va a pasar esta semana ni la semana siguiente. Y dos, nunca me he arrepentido de ser generoso en mis decisiones, en mis comportamientos. He podido, repasando mi trayectoria, conmigo mismo, arrepentirme a lo mejor, en algún caso, de no haber sido generoso. O lo suficientemente generoso. Y cuando tienes esa perspectiva, pues tienes todo, más empeño por decir, no, vamos a extraer lo poco que nos pueda unir. Y todos los venezolanos seguro que me entienden, porque aquí hay mucha, es muy antagónico. Lo poco que nos pueda unir, lo vamos a extraer. Lo mejor que tengamos de una parte y de otra, lo vamos a extraer. Y yo le puedo decir, de las dos partes he visto cosas buenas. Y esa es nuestra tarea, ¿no? Esa es nuestra tarea. Tengo el convencimiento de que Venezuela vive un momento histórico. Yo se lo digo en voz baja a veces a los líderes de la oposición. Digo, mire, para bien o para mal, ustedes van a tener un papel en la historia. O sea, en la historia hablaré de ustedes. De la opción que tomaron. También se lo digo al gobierno. Y por supuesto, con el presidente Maduro he tenido largas conversaciones. Y tengo largas conversaciones. Bueno, no tenemos tiempo ni casi paciencia para que mejore la situación de abastecimiento, la situación económica, la situación social. Hay que pedir un gran esfuerzo a la comunidad internacional que ayude a que las dificultades financieras de Venezuela se superen. Y sobre eso va la siguiente pregunta. Ah, muy bien. Señor presidente, vamos a continuar con esta dinámica del programa a ver cuál es la séptima pregunta que eligen nuestras usuarias y usuarios a través de la página web de Telesur. ¿Las empresas españolas con negocios en Venezuela ayudan a superar o agravar la emergencia económica que vive el país? Bueno, yo por el conocimiento que tengo, en general las empresas españolas, no todas, obviamente, no voy a hacer un patriotismo falso, pero mi experiencia y mi conocimiento es que las empresas españolas en Latinoamérica y en particular en Venezuela han tenido un compromiso serio con el país. Han estado en los momentos difíciles y en los momentos buenos. Y hay una corriente de buena relación y de buena opinión. Ahora muchas de ellas están atravesando problemas, pero lo que sé es que su decisión es intentar seguir aquí y poder invertir, por supuesto en Venezuela, que esta es la gran paradoja y mi confianza de futuro. Yo sé que para la gente que su pensamiento es lo que va a poder comprar mañana o cuánto le va a costar mañana las cosas por la inflación que hay en Venezuela, estas palabras no consuelan, pero es verdad que este es un país muy rico, tiene unas grandes riquezas, la comunidad internacional debe recordarlo, los mercados deben recordarlo, tiene una solvencia, un patrimonio para que pueda tener más capacidad de financiación y por tanto más futuro. No tengo ninguna duda sobre el futuro de Venezuela, no tengo ninguna duda sobre el futuro de Venezuela con su potencial. Tenemos que sumar una política de concordia, una política de entendimiento, de respeto democrático, de libertades, de derechos, una política de aprecio a la soberanía, de aprecio a la soberanía. A mí, fíjese, ya me siento en parte un poco de aquí, si me dejan, claro. Cuando Venezuela, se habla tanto de Venezuela afuera, me preguntan y demás, y últimamente casi siempre es la imagen negativa. Yo, desde luego, no me sumo a eso. Quiero hacer el esfuerzo por los venezolanos que he conocido, que quieren vivir dignamente, que son pacíficos, la inmensa mayoría lo viví cuando las elecciones. No me sumo a esa corriente y deseo lanzar un mensaje de confianza al mundo y a la comunidad internacional sobre el futuro de Venezuela. Insisto, todos los países, todos, del mundo en algún momento, incluso las grandes naciones, han pasado situaciones muy difíciles. Y no lo vamos a recordar, no lo vamos a recordar. Vamos a decir que si de verdad hay una comunidad de naciones, un mundo global, pues tenemos que apostar por dar estímulos positivos que los tiene y muchos Venezuela. Perfecto. Siguiente pregunta. Volveremos sobre este tema, ¿no? Pero este otro no puede quedar por fuera. Ahora, ¿recomendaría usted a su partido, el Partido Socialista Obrero Español, que reelija a Mariano Rajoy o que intente hacer presidente a Pedro Sánchez? Pues fíjese, no quiero ser injerencista en Venezuela y tampoco en mi partido. O sea, es un principio. ¿Por qué? Porque yo estuve 12 años al frente del PSOE y siempre estuve diciendo que tenía que hacer el PSOE. Ahora ya no soy secretario general del PSOE y no me gusta decir lo que tiene que hacer el PSOE. El PSOE que decida libremente, lo que decida va a tener mi apoyo. El PSOE ha demostrado saber defender el interés general y además estoy muy lejos de allí muchos días y tampoco me atrevo a hacer una aproximación. Creo que acertaremos. Creo que acertaremos para saber que España necesita tener un gobierno y que Rajoy tiene que entender cuál es la posición del PSOE. Me corresponde a Rajoy, que tiene la mayoría. Yo cuando era la mayoría, a pesar de que tuve 169 y 164 escaños, que están muy cerquita de la mayoría absoluta, yo tuve que sudar mucho la camiseta para lograr apoyos de unos y otros y por tanto, en fin, ese es el camino. ¿Y cómo ve, en pocas palabras, el fenómeno Podemos en España? Bueno, el fenómeno Podemos ha supuesto un impacto en el mapa político trascendental. Es decir, un partido que en apenas dos años ha logrado 5 millones de votos. Como todo, pues veo una parte positiva y es que la crisis política en Europa, la crisis económica que ha generado la crisis política, ha dado lugar a un cierto seísmo del mapa político de los partidos. Y en la mayoría de los sitios ha sido con aparición de partidos nacionalistas de derechas, con tintes xenófobos, que para mí es lo peor de lo peor que puede pasar en un continente como Europa, en cualquier continente. Si hay algo que rechazo de raíz, en lo más profundo de mis convicciones, es el afán de superioridad por haber nacido en un sitio, por tener una bandera, una historia, un color de piel, una orientación sexual. Es el fundamento de la misma convivencia, no ya solo de la democracia, sino de la convivencia. Y Podemos no representa nada de eso. Por tanto, esa parte positiva. Segundo, yo creo que su proyecto político es un proyecto que quieren ser socialdemócratas. Quieren ser como el PSOE y ya para eso está el PSOE. Y por tanto, va runto en el horizonte inmediato que el PSOE mantendrá la hegemonía de las fuerzas políticas de izquierda. Pero yo luché desde que tengo uso de razón. Afortunadamente, soy la primera generación que ha vivido toda su vida adulta en democracia en España. Yo luché porque pudiéramos vivir en un país que todo el mundo pudiera ser presidente del gobierno, cualquier opción política, ideológica. Y no tengo más que respeto. Si ha nacido un partido nuevo, pues que lo haga lo mejor posible por el futuro de España. Volvemos sobre el tema, con certeza. Venezuela. No. ¿Por qué el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea se negocia en secreto? Bueno, es un tema, en fin, que debería tener más transparencia, punto uno. Punto dos. Yo creo que el libre comercio, el libre comercio, cuando es de verdad libre comercio, genera desarrollo y progreso. Es decir, unos de los orígenes de socialistas latinoamericanos son precisamente muy defensores del libre comercio frente al proteccionismo, frente al comercio que llamamos secuestrado, que perjudica siempre a los pequeños artesanos, a los productores que no tienen quien les ampare. Ahora, otra cosa que yo creo que se vincula es lo que sucede en este momento con la globalización financiera, con el proceso de liberalización de los mercados de capitales, el poder de los mercados financieros, yo lo he vivido en carne propia, es inmenso, es inmenso. Y creo que la comunidad internacional necesita algo más que la regulación que tenemos, algo más. Supervisión, regulación, un impuesto de transacciones financieras, una equidad en ese proceso de conformación y de decisión de los grandes capitales. Pero esto es una cuestión política y debo decir que, bueno, algunos lo sitúan solo en no liberalismo o izquierda. No es solo eso, es una cuestión de intereses nacionales también, porque yo he estado en las mesas del G20 y a veces te llevas sorpresas con las posiciones que mantiene China sobre algunos de estos temas. Mire, pero sorpresa fue el resultado en Gran Bretaña, y ahora hay quienes promueven el éxit, que es la salida de la Unión Europea por el flanco izquierdo. ¿Qué posibilidad le atribuye a usted a esa posibilidad? Lo de Gran Bretaña es una muy mala noticia, muy mala. Mi generación, como tantas generaciones, hemos vivido el sueño europeo, el sueño de la unidad europea. Porque fíjese la reflexión, siempre en mi afán por defender la paz, los más de 50 años de Unión Europea, Europa después de la Segunda Guerra Mundial, es el periodo mayor de paz de la historia del continente europeo desde el Imperio Romano. Se dice pronto. La mayoría de las guerras, las peores guerras de la historia, se han producido en suelo europeo. Tanto a veces cuando los europeos damos tantas lecciones de tantas cosas, tenemos que tener un poco más de humildad. Y hemos conseguido un milagro que las naciones europeas se unan en un proyecto bastante razonable, defensor de derechos, de democracia, también con necesidad de mayor cohesión social, y ahora con la crisis se han demostrado las debilidades. Y que esté Gran Bretaña es muy importante. Yo desde luego intentaría que no se fuera. Yo le haría una oferta a Gran Bretaña para decir, tienen ustedes seis meses para hacer otro referéndum. Pero ese referéndum será la última vez que lo puedan hacer. Porque si no ya se cerrará la puerta. Estoy convencido que sería la decisión. ¿Y la izquierda no la seduce la idea de salirse de Europa? No. De Europa. De la Europa, de la Unión. O sea, la izquierda, en fin, la izquierda no puede defender el nacionalismo excluyente, no puede defender que nuestra bandera no puede ir con otras banderas, la izquierda no debe defender la libertad de movimiento de las personas, que es una de las grandes conquistas europeas, el tener el pasaporte europeo, no. O sea, la izquierda debe defender la unidad política. Fíjese usted, en la historia, el Estado unificó. El Estado-nación unificó. Frente a lo que era el periodo anterior, en fin, señores feudales, de todo tipo, poderes diversos. El Estado fue un avance fundamental en el proceso civilizatorio de la humanidad. Y las uniones de Estados, como es la Unión Europea, es otro gran avance. Y yo deseo que eso se consolide en todas las regiones. Creo que Latinoamérica, UNASUR es un buen experimento, pero toda Latinoamérica unida, pues mucho mejor para el futuro... El sueño bolivariano. El sueño bolivariano, exactamente. Y Asia, y las grandes regiones. Y desde ahí hacer una comunidad global que tenga poderes para luchar contra las desigualdades, contra la pobreza, para controlar los mercados financieros, para que la riqueza se distribuya con más justicia. Y el tiempo también hay que distribuirlo con más justicia. Así que vamos a la siguiente pregunta. Puede... Ah, no, esta pregunta ya se le hacía sobre el éxit, la salida por la izquierda, pero ya la descarto de modo que tenemos una pregunta de más y eso nos da más tiempo. ¿A la prensa española le importan más las colas en Venezuela que los desahucios en España? Bueno, los desahucios han ocupado mucho... Ahora, afortunadamente, ese proceso ha reducido. Pero es verdad que Venezuela ocupa muchas páginas en la prensa española. Muchas páginas. ¿Es interés? Podemos verlo... ¿Usted diría que es excesivo? ¿A qué lo atribuye? Podemos verlo en las perspectivas. Hay un afecto y una comunicación con Venezuela y por otra parte también, pues hay desde hace tiempo, desde hace tiempo, pues lógicamente posiciones ideológicas muy antagonizadas con lo que representa el gobierno del presidente Maduro. Ya era con el presidente Hugo Chávez y ahora la situación objetivamente difícil, muy difícil económicamente, hace que genere más información. Pero debo decir que el pueblo español, la sociedad española, tiene afecto, cariño por Venezuela. Y estoy convencido que la inmensa mayoría lo que quiere es ver que Venezuela se recupera rápidamente, porque esta es una nación con la que tenemos muchísimos vínculos. Los de menos son los económicos. Esos son los de menos. Lo más importante son nuestros vínculos culturales, históricos. España es poca cosa sin Latinoamérica. Es poca cosa, es lo primero que tenemos que valorar. Y Latinoamérica debe ver en España a un gran aliado en Europa. Lo único que yo siempre pido a mis compatriotas, a los españoles, a los políticos, cuando hablo con ellos, es decir, oiga, no ceda la tentación de intentar dar lecciones de nuestro proceso histórico. Nuestra historia, la historia de España, también tiene momentos muy desgarradores, muy difíciles. Ahora tenemos un periodo de democracia, de libertad. Por lo tanto, no demos lecciones. Y a los latinoamericanos y a los venezolanos, siempre les pido, oiga, véannos como unos amigos de verdad, sinceros, no por el interés. Para mí es suficientemente importante que tengamos una misma lengua tan importante, porque al final compartir una lengua es compartir una forma de ver la vida, una historia, etcétera. ¿Sabes que América Latina es el único espacio del planeta Tierra tan grande que se puede uno comunicar en la misma lengua por tantos kilómetros? O sea, desde el sur hasta el norte, en el mismo idioma que ustedes nos legaron. Exactamente, es el continente con más futuro, con más futuro porque tiene materias primas como nadie y tiene una generación de jóvenes que se está transformando por su acceso a la educación. Hay un dato que yo siempre recuerdo, las dos terceras partes de los jóvenes universitarios latinoamericanos provienen de familias que nunca pudieron ir a la universidad. Esta es la gran transformación y el gran futuro que creo que tenemos que apostar en Latinoamérica y en Venezuela. Señor Zapatero, vamos a ver cuál es la pregunta escogida como la séptima por nuestra audiencia. Veamos. La séptima es la número 5. Diálogo sin condiciones, dice el gobierno y la oposición dice diálogo con 5 condiciones, entre estas el referendo revocatorio y liberación de opositores presos. ¿Cuál es la solución? Bueno, como todo, no debe haber una solución extrema. Yo siempre digo que la democracia es la renuncia de cada uno a su programa máximo. Cuando uno es capaz de renunciar a su programa máximo, está haciendo democracia. Cuando uno está dispuesto a renunciar a sus peticiones máximas, está haciendo diálogo y construyendo diálogo y creen en el diálogo. Y por tanto, yo más que condiciones quiero hablar de propuestas, de peticiones. En eso estamos. Con esas cinco, trabajando, hablando, dialogando y sobre todo, insisto, que me gustaría que ese arranque del diálogo en el que confío, si no confiara, no estaría en este empeño en el que confío. Creo que la inmensa mayoría de los venezolanos quieren diálogo. quieren diálogo. Saben que del diálogo solo pueden salir cosas buenas, frutos positivos en lo económico, en lo social, en las libertades, en lo político, en la reconciliación. Si usted me dijera, elija una palabra que pondría como frontispicio de este empeño del diálogo, pues sería la palabra reconciliación, que por cierto, es muy bella en castellano. Ahora, en la calle Zapatero, ¿es el asunto económico el que, por supuesto, tiene la primera prioridad en la gente? Exactamente. Yo sé que hay muchos de nuestros argumentos que siquiera, ni siquiera, legítimamente, pueden ser escuchados mientras la gente no tenga una satisfacción en lo económico mínima de esas necesidades. De acuerdo. Pero debo decir, el diálogo político, el que la oposición y el gobierno, con la simpatía y el apoyo de la comunidad internacional, se produzca, ese diálogo ayudará de economía. No tengo ninguna duda, es mi experiencia y los mercados están pendientes, los inversores están pendientes, claro, el gobierno tiene que acertar con las medidas económicas, tiene que acertar, a veces cuando escucho lo de, en fin, que hay la guerra económica y tal, bueno, puede haber gente interesada en que la economía venezolana no pueda, pero luego hay otro fenómeno que es más importante, que es la inercia, cuando se crea una inercia de no confianza hacia la economía de un país, tenemos que romper esa inercia de no confianza y para romperla, el diálogo político, el que la oposición y el gobierno se sienten a trabajar juntos por Venezuela, le puedo asegurar que es, sin duda alguna, un factor que haría bajar el riesgo país, es decir, lo que cuesta financiar a Venezuela de manera automática, significativamente. Mire, pero hay una no confianza en usted por parte de uno de los factores de la oposición o de algunos de esos factores de la oposición, por ejemplo, Capriles Radón, que es candidato presidencial. Es verdad, el señor Capriles habla mucho. Lo ha objetado. Sí, habla mucho de mí. Dice que usted viaja en aviones de PDVSA y que viaja en aviones de PDVSA y ya se sabe quién defiende, por qué intereses vela. Son palabras casi textuales. Sí, la suficiente experiencia como para siempre que procuro, en fin, que me hacen una cierta crítica de la descalificación, respondo con una sonrisa amable. Es decir, yo lo que... Si tiene desconfianza el señor Capriles a mí, ¿cuál es mi tarea? Y además lo que me atrae, ganármela. Tiene derecho a tenerla. Y yo tengo el deber de ganarme su confianza. Espero que con los hechos lo pueda hacer. Y siempre... Yo soy un demócrata. He sido presidente del gobierno, he tenido mucho poder, pero antes que eso, soy un demócrata. Siempre aceptaré las críticas de buen grado. Y siempre, por supuesto, el señor Capriles, con el que he estado muchas veces, mi mano está tendida y, en fin, cuando tenga la mínima oportunidad, pues le invitaré a comer para que me exprese sus quejas. Y le escucharé. Ellos plantean ampliar el número de mediadores, incorporando algunas figuras de la Iglesia y otros gobiernos, otros países. Hemos escuchado con toda nuestra atención esa propuesta y estamos trabajando en que se pueda producir alguna de las iniciativas que, en ese sentido, ha expuesto la MUD. Siempre, claro, con el gobierno y demás. Yo, en fin, no quiero anticipar nada. Obviamente, porque corresponde a UNASUR y corresponde a los tres expresidentes conjuntamente, pero hay receptividad para que se produzca una ampliación cualitativamente significativa en la mediación. versiones de prensa le atribuyen a usted de haber vetado algunos factores de la oposición en la gestión de diálogo. ¿Qué dice usted al respecto? Sí, sinceramente, me pareció surrealista, ¿no? O sea, hay análisis político que uno puede aceptar, críticas y demás. Bueno, se me ha acusado de ser ministro del presidente Maduro. Y demás, bueno, me las tomo con cierta filosofía, con deportividad. Pero, claro, decir que yo he vetado a alguien es que quien me conoce primero políticamente y segundo en una tarea de mediador pensar que yo puedo ni siquiera pasárseme por la cabeza a vetar. Es más, le diré, si tengo a alguien interés en convencerse al señor Capriles porque es el que públicamente que me parece está en su derecho, ¿no? Unos lo podrán considerar justo, otros no, está en su derecho. Pero esa es mi concepción de la democracia. Ah, que Capriles es el más crítico, pues es al que voy a intentar convencer a fondo porque si eso se produce entonces habremos dado un gran paso. Ajá, ¿de qué lo quiere convencer? Y le puedo asegurar además que, por supuesto, yo tengo un muy buen diálogo con el gobierno, debo decirlo, debo decirlo que el presidente Maduro siempre que he querido pues ahí está y hemos hablado a fondo de muchos temas, algunos de ellos delicados, delicados, y todo el mundo puede imaginarse de qué, a lo que me estoy refiriendo, de posibles amnistías, de la comisión de la verdad, delicados, pero también lo he tenido con la MUD, con la oposición, es decir, que yo he visto unos venezolanos dialogantes. ¿Tiene un amigo en ambos bandos? ¿Amigos en ambos bandos? Por supuesto, y deseo tener, o sea... Ustedes tienen una relación histórica con Acción Democrática, ¿no? Claro, porque Acción Democrática está en la Internación Socialista y debo decir que una de las personas con las que más relación tengo, no sé si debo decirlo, pero porque a lo mejor le perjudico, que es un adeco, un ex-adeco, que es de nuevo tiempo, que es Timoteo Zambrano, que es una... No, adeco es adeco hasta que se muere. Bueno, es un adeco hasta que se muere, eso está muy bien. Antes de decir que adeco es adeco hasta que vota. Una gran relación con él porque me parece un caballero y un hombre con unas grandes virtudes políticas y que está apostando por el diálogo y por este país con toda su energía, ¿no? Pues mire, yo viendo a políticos así en Venezuela, como los he visto, honestos además, digo, merece la pena esta tarea. Pero hay otros políticos que han dicho que usted fue a Ramo Verde a visitar a Leopoldo López y a ofrecerle supuestamente cambiar su libertad por el referéndum revocatorio, por el sacrificio de su... Debo decir que lo primero... Te lo coloco a beneficio de inventario. Sí, claro, por supuesto, pero... Y es importante esta pregunta, es importante. Es decir, primero por defender la verdad, sobre todo de a quien pedí ir a ver a Leopoldo López, que fue al presidente Maduro, y además para transmitir un mensaje de la esposa de Leopoldo López de Lilian Tintori, ¿no? Un mensaje al presidente Maduro y yo... El presidente Maduro me dijo, sería bueno que esto lo hablaras con Leopoldo López y así fue. Un mensaje que además debo decirlo para el bien de este país, que es un mensaje el que me transmitió Lilian Tintori de reconciliación y que el presidente Maduro acogió inmediatamente. O sea, no lo dudó un minuto y me dijo, sí, puedes ir a ver a Leopoldo López y hablar de la reconciliación. Y yo, algunas, mucha gente ha criticado, ¿por qué no otros? ¿Por qué no otros? Bueno, pues a mí me hubiera gustado que todo el mundo pudiera ir, por supuesto, ¿cómo no? Pero como experiencia, digo, ¿por qué ha sido? Porque seguramente yo fui de los pocos, o he sido de los pocos que al presidente Maduro se lo pedí sin haber hecho una rueda de prensa antes o sin haber hecho un manifiesto. No, fui como, bueno, a un presidente de un país una cosa delicada creo que hay que hacer. Es mi forma de actuar y de ser. Seguramente, pues esta forma a veces de siempre apostar por el diálogo, por el respeto, por la educación, por no criticar, por no descalificar, mejor que no criticar, hay gente que no le gusta, que considera que esto es una política de buenismo, blanda, bueno, a mí es la única que entiendo y la única que sé hacer. Ahora, ¿en qué término se desarrolló esa conversación en Ramo Verde si es que usted puede hacerlo público? Bueno, me parece que debo ser prudente precisamente porque Leopoldo López está en prisión, pero debo decir que fue muy positiva, para mí fue, como es natural, pues intensa, para él tuvo un punto de emoción, hablamos mucho de política, hablamos de, como es natural, de su país, de este país, y bueno, para mí vino a confirmar que tenemos posibilidades de ese proyecto de reconciliación y pacífico. ¿Y hubo algo parecido a esa transacción que le atribuyan a usted de haber intentado impulsar? Lo iba a decir antes, pero me parece tan insólito que se haya podido insinuar eso, que no me gustan los descalificativos, eso no lo voy a hacer, pero sí debo decir, por defender la verdad y la palabra, que nada que se parezca a algo de eso fui yo allí a hacer en nombre del presidente Maduro, o sea, primero, que no se me ocurre que ningún presidente hiciera eso y menos el presidente Maduro, segundo, que nadie puede asumir que yo fuera a hacer ese papel, no fuimos y el mensaje era claro, o sea, el mensaje era claro, se inicia un proceso de diálogo, pues alguien tan representativo como Leopoldo López, va a ser visitado por un expresidente de gobierno que está abanderando casi, en fin, agónicamente, ¿no? Casi a veces tengo la sensación de que los expresidentes y un asur somos los únicos que tenemos la bandera blanca del diálogo, pero la historia siempre hace ganadores a quien lleva la bandera blanca y los pueblos ganan siempre con la bandera blanca, no hay ninguna duda, por eso tenemos esta fuerza y esta convicción y en ese contexto visitar a Leopoldo López tenía ese significado por parte del presidente Maduro que era un significado de sí, estamos dispuestos a un diálogo nacional de reconciliación en el que ningún tema quede excluido, por supuesto, de una manera clara lo que representa y dónde está Leopoldo López. ¿Cuál será el siguiente paso señor Zapatero? En este camino a este diálogo. El que deseo seguir intentando crear las condiciones y animar para que empiece la muza ha puesto una fecha a partir de la cual se puede que es a partir del 13 pues por mi parte cuando antes se pueda producir mañana seguiremos por la mañana por la mañana voy a estar ya desde las 8 y media de la mañana con representantes de una de las partes y todo el día y así y con el mejor espíritu existe mucho señor Zapatero en que tiene que haber referéndum revocatorio tiene que haber referéndum revocatorio este año y tienen que salir de libertad los opositores que estén. Yo creo que tenemos que distinguir dos cosas en este proceso de diálogo una que es el ejercicio de un derecho constitucional que hay que por supuesto respetar en este caso la oposición y otra los problemas de fondo del diálogo yo creo que son planos distintos no digo que no se hable porque yo creo que no es bueno no decir la verdad sería imposible todo el mundo lo puede entender pero son carriles distintos ¿no? la oposición tiene todo el derecho a ejercer la iniciativa del revocatorio y por supuesto pues el proceso tiene sus trámites sus que tienen que decidirse por las autoridades correspondientes no es tarea de los mediadores yo lo que digo es que con revocatorio en una fecha cuando sea en un año en otro año o sin él me da igual que no hubiera revocatorio hay que reconstruir la confianza hay que hacer reconciliación hay que mejorar las pautas de enfrentamiento entre los poderes y hay que abordar muchos temas estructurales de Venezuela pues eso que usted ha dicho es interpretado por el señor Capriles que es uno de los factores de la oposición como que usted tiene una película que es distinta a la que ellos tienen son películas distintas bueno con eso estamos ya terminando si es probable es probable que pero fíjese la grandeza del diálogo es que seguramente si lo iniciamos ninguno de los guiones previos será el final el que se produzca porque el diálogo es algo que se va construyendo que se va realizando o sea se va haciendo diálogo al andar al dialogar usted ha compartido esa película con Ramos Ayup el presidente de la asamblea nacional con Ramos Ayup por supuesto con Ramos Ayup he estado en muchas ocasiones ayer mismo entre adecos se entiende si no debo no primero debo decir que quizá de todos los políticos que he conocido Ramos Ayup es el que tiene el verbo más 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 vibrante no debo reconocerle solo voy a entrar en esa faceta no debo reconocerle que tiene en fin una oratoria muy singular Romulera dirían una oratoria muy singular y que juega un papel muy importante es el presidente de la asamblea yo creo que la asamblea nacional es una asamblea elegida democráticamente en ese respeto este es uno de los temas para mí importante la autonomía de los poderes la relación de poderes la institucionalidad y desde ese punto de vista pues el papel de Ramos Ayup es muy muy importante y desde aquí le pido es decir se lo he dicho a él se lo digo públicamente es uno de los políticos más veteranos y por tanto con más experiencia y yo lo digo sinceramente o lobo se podrá criticar y hay gente que no le puede ver pero es brillante tiene una gran responsabilidad como hombre con tanta experiencia para ser uno de los decisivos actores de este diálogo y de esta construcción de un proceso de reconciliación le agradezco mucho señor Zapatero no a vosotros gracias de verdad que nos tomamos la libertad de hacer un poco más de siete preguntas bueno pues nada está hecho no hay problema ninguno hasta la próxima a ustedes amigas y amigos muchísimas gracias también por habernos acompañado y los invitamos a una nueva emisión de este espacio siete preguntas con este servidor Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes hasta la próxima